saludos muchachos vamos a echar un ratillo hoy vamos a hacer aquí una comida que bueno me iba a poner a hacer la comida y como una comida rápida y sencilla de hacer digo bueno pues voy a hacer un vídeo y les muestro una receta típica de aquí de la mancha de la tierra de macapeta y de don quijote digamos que bueno los ingredientes son básicos y bueno fáciles de encontrar en cualquier cocina aquí tenéis pues aceite aceite de oliva este es macerado de romero como veis en muchos vídeos os muestro muchos aceites con distintas plantas maceradas para usar tanto alimenticia mente como medicinalmente la digo se pone un poquito de aceite en la sartén se pelan las patatas finitas aquí veis se fríen echan una poquita de sal al gusto y bueno la patata más o menos ya digo se fríe pero se deja tierna no se deja retostada ni nada de que está ya que veáis que está frita que están blanditas las patatas se coge se le echan unos pocos cominos da igual que los echéis digamos molidos que en grano es vuestra elección yo se los he echado molidos y luego le ponemos un poquito de pimiento molido al igual al que le guste agridulce al que le guste picante este es normal ni pica ni nada es pimiento molido normal se le echa un poquito y ya sabéis que el pimiento molido pues bueno crudo tiene un sabor frito tiene otro sabor y lo que hay que hacer es bueno darle una vueltecita con cuidado no muy grande para que no se queme porque bueno digamos que de que se quema el pimiento molido pues ya un sabor digamos más raro y peor aparte que pierde mucho de la mayoría de sus elementos nutrientes por decirlo de alguna manera y bueno esto prácticamente ya está porque ahora simplemente le queda el último paso el último paso que es ponerle un poquito de agua se le pone un poquito de agua al guisadito veis lo fácil que es se fríe la patata se le echan los cominos se le echa el pimiento molido se le da media vuelta y agua esto pues pasa igual a quien le guste digamos mojar más que tenga más caldo pues le echáis un poquito más de agua se deja bueno unos 5-8 minutos que pegue un hervorcito si veis que se queda muy trabado el caldo y se os gusta más caldoso pues le añadeis una poquita de agua y luego bueno pues a la que lo vais a sacar pues al menos a mi gusto yo se los echo de que vaya a sacar ya el guisado para servirlo pues se le pica finito un par de ajos y punto hay gente que también digamos la estrella un huevo como luego se dice no lo hago sin huevo y ya veis estas patatas con caldo de cominos pues una receta fácil rápida de hacer y como solemos decir por aquí por mi tierra pues lista para mojar pan muchachos que queréis que se os diga y bueno muchachos yo creo que como siempre os digo ya hemos echado un ratillo y eso que somos uno que soy otro tú